Me quito el sombrero, visto de negro, estoy libre de caspa con alert. Sus ingredientes anti caspa y acondicionadores te liberan de la resequedad. Con alert, me quito el sombrero, visto de negro, vivo sin caspa. Con alert, me quito el sombrero y le doy vida a mi cabello. Con alert, me quito el sombrero.